Siempre soñé que tú vendrías a mí Hoy que es así, me siento tan feliz De estar soñando cuando tú me besas así Todo mi amor, lo tienes tú mi bien Mi corazón, lo tienes tú también De estar soñando cuando tú me besas así Si te miro bien, no me puedo contener Yo ya más, y te beso sí, pero también Tengo miedo de perder tu amor Mi amor, no me dejes Siempre soñé que tú vendrías a mí Hoy que es así, me siento tan feliz Que estar soñando cuando tú me besas así Si te miro bien, no me puedo contener yo ya más Y te beso sí, pero también Tengo miedo de perder tu amor Mi amor, mi amor, no me dejes Siempre soñé que tú vendrías a mí Hoy que es así, me siento tan feliz Quiero estar soñando cuando tú me besas así Quiero estar soñando cuando tú me besas así Quiero estar soñando cuando tú me besas así